Bueno, son las seis, vamos a empezar el webinar de hoy. Tenemos ya 51 participantes para vuestra información. Pues muchas gracias a todas por participar hoy en la tercera sesión ya de nuestro ciclo de webinars de l'Observatorio de la Deuda en la Globalización. Paso primero la palabra a mi compañero Alfons, que os explicará un poco más la idea de estos webinars UDG. Alfons, todo tuyo. Vale, doncs, bona tarda. Primer de tot, doncs, agrair la vostra presència a les més de 50 persones que ja esteu connectades i les que s'aniran connectant. Doncs, benvingudes a aquest cicle de webinars. Com sabeu, avui és la tercera sessió. Primer de tot, també enviar-vos una forta abraçada, perquè és la tercera sessió de webinar i és la quarta setmana de confinament. I per això, com a equip també us volíem enviar una forta abraçada. D'alguna manera, ens estem acompanyant en aquest procés de confinament amb els webinars. Precisament, aquest tercer webinar va com una cosa que està molt en voga ara mateix i molt en els mitjans, que és la nostra salut, la nostra salut i la nostra sanitat pública. Aquest webinar que després presentarà amb més profunditat la Nicola. I aquest cicle de webinars, recordeu que el vam començar fa dues setmanes, amb una intervenció del Luis Montález, que confrontava una mica la situació de l'espècie humana davant d'aquest repte del coronavirus. La setmana passada vam fer-ne una amb la Yolanda i amb el Jaime parlant de la crisi econòmica, el pla de xoc i un pla de recuperació. I ara podem confirmar també els propers webinars, no? Tres webinars més, el quart, el cinquè i el sisè, que seran el quart, el 14 d'abril. O sigui, tots seran els dimarts a les sis de la tarda. Aquest quart serà una mica diferent de format, on explorarem una mica la gestió emocional en aquests moments de confinament, sobretot des de l'activisme polític, no? Perquè ens passen moltes coses i no només ens passen pel cap, no? O sigui, que no ens passen per altres parts del cos. I explorarem amb l'Anna Pujol, el César Fernández de Resiliener i també amb la conxi de Pinheiro del TECIO. Després farem un cinquè webinar el 21 d'abril amb la Llaio Herrero per fer aquesta aproximació de la mirada ecofeminista en aquest moment de crisi. I un sisè webinar amb la Simona Levy sobre la transparència per a les institucions però privacitat per a les persones, no? Que és una cosa que també està molt present ara mateix, que és aquesta idea de la gestió de les dades, del big data, de la seguretat digital en un moment en què ens hem virtualitzat molt, no? De les nostres relacions i també el nostre activisme polític s'ha virtualitzat. Doncs bé, amb aquesta introducció estem preparant un setè però segurament ja acabarem aquest cicle, no? També és veritat que ara hi ha molta oferta de webinars i tant de bo aquest setè webinar que preparem ja el puguem fer fora d'aquest confinament total. I li passo una altra vegada la paraula a la Nicola. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies per jo, amés, que seguim en aquestes webs, INAs, i hoy és un dia molt especial i molt significatiu, perquè juste ho és l'International de la Salut, i per això hem decidit posar el foc especial el fet de l'especte de l'Hip d'aquest sistema sanitari que tenim actualment, o per les polítics públics respecte a aquestes, però també sobre els modelos alternatiu de la sanitat i mirar en què es basa aquests otros modelos, en què modelos de salut? En el sentido más amplio se basan y queremos debatir con vosotros después sobre esas propuestas transformadoras que están ahora mismo ya en marcha. Y antes de presentaros los ponentes, el equipo ODG os explico brevemente las instrucciones para el buen funcionamiento de este webinar. Primero, el tema lenguaje, que partimos del respeto de las lenguas territoriales, entonces nuestros webinars están en catalán y castellano, y hoy las ponencias serán en castellano, pero que cada persona puede expresarse libremente en el idioma que más se sienta a gusto, lo digo especialmente para las aportaciones al espacio del chat y al espacio de las preguntas y respuestas. Y como somos muchos hoy, como ya ha surgido esa pregunta, las cámaras y micros están apagados automáticamente, es un webinar, no es un meeting, entonces perdona por eso, pero es para la gestión más fácil. Los dos espacios de interacción entonces para vosotros son hoy el chat, que ya he explicado varias veces, los tres puntos hacen un doble clic, y las preguntas y respuestas. El chat lo utilizamos para tomar la temperatura de cómo está yendo la reunión, podéis aportar con tres más, estoy de acuerdo significa, y tres menos significa no estoy de acuerdo y todo lo que hay entre medio. Y para hacer preguntas técnicas dirigidas al equipo ODG. Las preguntas y respuestas, es otra opción abajo, que se puede hacer un doble clic, despliega otra ventana, y aquí podéis hacer las preguntas para los ponentes. Y es muy importante en realidad, porque la última media hora, esto es el de vuestro espacio, donde los panelistas darán las respuestas a vuestras preguntas. Y otra regla, o otro consejo para poder ver las ponentes, cuando hablan, recomiendo poner arriba la vista hablante y no la vista galería. Así, veis mejor cuando hablan, nos veis las caras, básicamente. Y antes de salir del webinar, por favor, responded a las cuatro preguntas de evaluación a través del link que colgamos también en el chat. Muchas gracias, que vuestra opinión es muy importante para nosotros. Dicho esto, tengo el placer de presentaros hoy nuestros ponentes. En primer lugar tenemos Vicente Lozada, que es economista y activista de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y de la Plataforma Contra los Fondos Puitres. Y Charles Mequí, que es residente de Medicina Familiar y Comunitaria en el CAP Raval Sud, en Cataluña, y activista del colectivo La Capsaliera. Por parte del equipo de G tenemos, como ya lo habéis escuchado, Alfons Pérez, es investigador sobre clima y energía y estará facilitando la ronda de preguntas en la segunda parte. Y Eduard Pásquets, nuestro financiero, está respondiendo a vuestras preguntas en el chat, por si tenéis alguna duda. Vale, empezamos entonces con las intervenciones. Paso primero la palabra a Vicente Lozada, de la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Y Vicente, la pregunta principal para ti hoy es, ¿cuál es el proceso y los impactos más significativos de las privatizaciones en sanidad? Adelante. Muchas gracias. ¿Se ve? Se ve perfectamente. Perfecto. Muy bien, pues, 20 minutos, ¿no? Bueno, pues, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría, en nombre de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, agradecer al Observatorio de la Deuda en la Globalización la posibilidad que nos han dado de invitarnos a participar en este ciclo de webinars. y nosotros encantados de poder intentar participar y aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y, en segundo lugar, pues, agradecer a todas las personas que estáis presentes, aunque sea de manera virtual y que os habéis inscrito en este webinar. Bien, como decía Nicola, digamos, nuestra salud en manos privadas. Pues, evidentemente, nosotros en la intervención que vamos a tener esta tarde hemos intentado reestructurar la ponencia de alguna manera en tres bloques, ¿no? El primer bloque que sería hacer una rápida radiografía de en qué ha consistido la privatización a nivel del Estado y también en algunas comunidades autónomas. A continuación, en el segundo, las herramientas que se han utilizado como más representativas en el proceso de privatización, como pueden ser las colaboraciones público-privadas. Y, en tercer lugar, sería el impacto de las políticas privatizadoras. Es decir, ¿de qué manera la deuda y todas las políticas que se han hecho para visitar el sistema sanitario público, en qué medida han influido y impactado, en primer lugar, a la radiografía de la privatización? Bueno, es importante encuadrar cuál ha sido el ideario de la mercantilización del sistema sanitario público. En primer lugar, el mantra, uno de los mantras que se han utilizado ha sido señalar al mercado como el mecanismo más eficiente de asignación de recursos. En segundo lugar, tratar de desprestigiar al sistema sanitario público, en parte por ser corrupto, por otra parte, por ser, digamos, excesivamente burocrático y, al mismo tiempo, poco eficaz. Y, por último, se trataría de facilitar por parte de los sectores de la administración pública y de las administraciones de las diferentes nacionalidades y comunidades autónomas de permitir todo tipo de espacios y de establecer todo tipo de normas legales para permitir que los servicios privados puedan, hayan podido integrarse progresivamente en el sistema sanitario público. ¿Cuáles han sido las medidas estratégicas realizadas por las políticas neoliberales, en concreto, en la sanidad pública? En primer lugar, mediante recortes en los presupuestos. Esto no solamente se da a nivel del Estado, con restricciones en la inversión pública, sino también, como sabéis, digamos, en España la gestión del sistema sanitario público está descentralizada entre las diferentes nacionalidades y comunidades autónomas. Y cada una de ellas ha tenido y tiene una insuficiencia en la financiación que viene dada por diferentes circunstancias que, no sé si tal vez luego en el debate se pueda ampliar este tema. En segundo lugar, por cambios en el modelo sanitario que han intentado, digamos, desregularlo progresivamente a través de una serie de cambios de leyes, de limitaciones en los derechos y de introducción en el propio sistema sanitario de los criterios de competencia y de gestión empresarial. En tercer lugar, el tratar de hacer un adelgazamiento o una minusvaloración del sector sanitario público mediante una serie de acciones. Una sería la disminución de las plantillas del personal sanitario, pero no solamente disminuyendo esas plantillas, sino al personal que ya había o al que se incorporaba, digamos, los niveles de precarización laboral han sido brutales, hasta el punto de que se viene dando de que en torno a un 40% del personal sanitario está precarizado. También es importante el desmantelamiento progresivo de los hospitales públicos favoreciendo, para ese equilibrio de desmantelamiento de los hospitales públicos, favoreciendo los conciertos con los hospitales y clínicas privadas y también la derivación de pacientes a las clínicas y a los hospitales privados. Por otra parte, también se han hecho cierre de camas, como ya veremos más adelante, en los propios hospitales públicos. Y, por último, dentro de este breve esquema, se trataría también de, en este modelo que tenemos hospitalocéntrico, la compañera JAS en la intervención que habrá a continuación lo explicará mucho más en detalle que nosotros, pero lo que se ha hecho también es, de alguna manera, potenciar este modelo hospitalocéntrico que tenemos en el sistema sanitario público a través de un adelgazamiento progresivo de la atención primaria y, sobre todo, en esta atención primaria, la pérdida del enfoque comunitario, que es fundamental también, o por lo menos era fundamental. Desgraciadamente, ya no lo es. El cuarto bloque de medidas estratégicas, esto tiene que ver con la privatización del sistema sanitario público, mediante, por una parte, de promover la iniciativa privada, mediante la ruptura del aseguramiento único. No sé si tendremos oportunidad, después de hablar del decreto ley 16 barra 2012. El promover la colaboración público-privada a través de los hospitales modelo PPP y modelo PFI. No me voy a detener ahora en explicar en qué consisten estos dos modelos. Espero que luego, en el debate, si alguien tiene interés, pues podamos explicar más ampliamente qué son los hospitales modelo PPP y los hospitales modelo PFI. El impulso a la contratación de los servicios privados mediante los conciertos y, luego, la variación de la propiedad pública de las infraestructuras mediante las concesiones de obra pública, concesiones administrativas, etc. Y, finalmente, la limitación del derecho a la participación comunitaria en la gobernanza del sistema, pasando, digamos, la figura del ciudadano a ser un mero cliente de acuerdo con el mantra del libre mercado. Bien, esto sería, digamos, un poco las... Estratégicas o las medidas estratégicas... A ver, perdón, un momento que se ha ido... Ahora. La segunda parte, este es el primer bloque. En la segunda parte, lo que nos limitamos es a dar algunos ejemplos de este proceso de privatización y en qué medida repercutió. Aquí tenéis un gráfico que más o menos muestra es cuál ha sido la evolución del gasto sanitario público en el español, que, como veis, durante la crisis. El periodo que contemplamos es porque la mayoría de los datos que tenemos o que se disponen a nivel tanto del Estado como de comunidades autónomas se refieren a día de hoy al año 2017. Como veis, a partir del año 2009 se produce una disminución sustancial del gasto sanitario público a nivel del Estado, que, a partir del 2014, empieza un crecimiento leve, pero, aun así, un crecimiento del gasto, pero que, aunque este crecimiento se ha producido, nos encontramos con que en el año 2017 ese gasto sanitario público no llega ni siquiera a los niveles que había en el año 2019, que, como veis, había el gasto de 70.579 millones de euros. Y lo mismo pasa con la curva de lo que representa el gasto sanitario en relación con el porcentaje del PIB, que ha bajado hasta el 5,9% en el año 2017. Este sería un desgrado que también es relevante en el papel del sector privado realmente que se ha producido. Y, como veis en este gráfico, el gasto sanitario... A veces se va el sonido porque la conexión creo que no es tan buena. ¿Podrías hablar más espacio? Así, cuando se va el sonido no perdemos la información. Ah, vale. Perfecto. Muchísimas gracias. Nada. Bueno, como podéis ver en este gráfico, lo que se representa es, fundamentalmente, cómo se ha comportado el gasto sanitario privado. Y, como veis, pues, digamos que, a partir del año 2009, mientras que el gasto sanitario público ha ido bajando progresivamente hasta el año 2014, en el caso del gasto sanitario privado, en ningún momento se ha producido ninguna disminución, sino que el crecimiento, se puede decir que incluso ha sido y es exponencial. Este sería otro de los gráficos. Y otro de los gráficos también representativos es el tema de cuál ha sido la evolución del número de camas disponibles, tanto públicas como privadas, a lo largo del periodo. Que, como veis, también se ha producido una disminución progresiva del número de camas, que probablemente, si no se hubiera contemplado las camas privadas, la disminución habría sido todavía más aguda. Y, también, cómo se ha producido una disminución en el porcentaje o en el indicador de camas por mil habitantes. Bien, como ya hemos dicho antes, entre los diferentes instrumentos que se han utilizado para el proceso de privatización del sistema sanitario público, uno de los más importantes ha sido la figura de las colaboraciones público-privadas que vienen heredadas del Reino Unido en la época de Margaret Thatcher y que se desarrollaron fundamentalmente en el gobierno posterior de Tony Blair con el Partido Laborista y que han sido importadas por parte de la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, que es el contexto en el que nosotros más o menos nos movemos. Se caracterizan fundamentalmente las colaboraciones público-privadas porque son contratos a largo plazo entre el sector público y el sector privado. En el campo concreto de la sanidad, normalmente estos contratos a largo plazo suelen ser por 30 años prorrogables, incluso por otros 10. Y normalmente las garantías son públicas y el sector privado de lo que se encarga en el ámbito del sector sanitario es no solamente de la construcción, sino del diseño de los hospitales, de la construcción, de la financiación y, por último, de la gestión de todos los hospitales que se han hecho mediante la figura de las colaboraciones público-privadas. Dentro de las categorías, como podéis ver, pues está el tema de las concesiones en infraestructuras, como es el caso de las autopistas de peaje, que si en todo caso luego hay tiempo también se puede hablar, y en el caso concreto de la sanidad tendríamos, como ya he dicho antes, los hospitales modelo PPP o de concesión administrativa y los hospitales modelo PPI o de concesión de obra. Para que os hagáis una idea, nosotros como grupo donde trabajamos fundamentalmente es en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, tenemos de esta figura de colaboración público-privadas, tenemos 11 hospitales que se han construido, de los cuales 7 son hospitales modelo PFI y 4 hospitales modelo PPP. Como podéis ver, los 4 hospitales modelo PPP son los que veis ahí y fundamentalmente y brevemente se caracterizan porque la gestión de este hospital es totalmente privada. La diferencia que tienen con el hospital modelo PFI es que es una gestión mixta. El personal sanitario depende de la correspondiente nacionalidad o comunidad autónoma de que se trate y el llamado, el mal llamado, digamos, personal no sanitario es el que, como puede ser restauración, mantenimiento, etcétera, es el que de alguna manera depende de las empresas a las que ha sido adjudicado este contrato de colaboración público-privada. Estas colaboraciones público-privadas tienen unos riesgos, no nos vamos a meter ahora en cuáles son esos riesgos, pero sí que recientemente el Observatorio de la Deuda y la Globalización ha publicado una serie de informes, en concreto tres, uno de ellos el caso del Estado español, el siguiente el caso en sanidad en el que hemos tenido participación directa y un tercer volumen que es el caso en educación. Si tenéis mayor interés en ampliar esta información, en el enlace de abajo podéis perfectamente obtener cada uno de estos volúmenes. Y la tercera parte y última de la intervención es en qué medida estas políticas privatizadoras han tenido impactos en tanto en los sistemas sanitarios públicos como en la ciudadanía. Vamos a dividir a su vez en dos partes. Por una parte el papel que ha tenido la deuda y si ese papel ha sido fundamental para que se produzcan recortes en la sanidad pública. Y por otra parte algunas pinceladas de cómo esos impactos han tenido lugar en algún indicador que hemos utilizado en la Comunidad de Madrid que creemos que es uno de los principales laboratorios junto con el de la Comunidad Valenciana donde se han desarrollado estas políticas neoliberales. Bien, en concreto, ¿cuáles han sido los impactos? Pues el primero, fundamentalmente, de estos efectos de las políticas neoliberales ha sido el incremento de la deuda, derivada fundamentalmente por una parte de los rescates bancarios que se produjeron a partir de la crisis financiera del 2008. Luego, a partir de un determinado momento, fundamentalmente con la modificación del artículo 135 de la Constitución, se produce un proceso progresivo de transferencia de deuda privada a deuda pública y luego también como consecuencia de unas políticas fiscales regresivas. Ya he mencionado en el punto anterior la modificación que se produjo en agosto del 2011 con el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que en connivencia o con acuerdo en el Congreso de los Diputados con el Partido Popular se aprobó de manera, por la vía rápida, la modificación del artículo 135 de la Constitución que establece la prioridad en el pago de la deuda y sus intereses por encima de cualquier otro gasto social, incluido el gasto en sanidad. Por otra parte, en lo que tiene que ver con las políticas públicas, pues a través de los recortes en sanidad, como ahora veremos, y luego de un deterioro y de unas limitaciones en los derechos sociales conquistados, produciendo como consecuencia de estos recortes, no solamente en el campo de la sanidad, sino en todos los ámbitos, produciendo un aumento de la desigualdad social, que en el ámbito de la sanidad se ha traducido fundamentalmente en trastornos de la salud mental y en suicidios. Y por último, y aunque digo el último, no deja de ser el menos importante, sino uno de los más importantes, que es el incremento y la visualización de la corrupción dentro del ámbito de la sanidad, con las puertas giratorias y el papel que han tenido los lobbies y las relaciones de las multinacionales farmacéuticas con el sistema sanitario público y con las administraciones públicas. Lo cual ha dado lugar a una cuestión muy importante, que es una cuestión más bien cultural e ideológica, que no tanto, digamos, económica, que es la pérdida del control por parte de las autoridades sanitarias sobre la organización y planificación de los servicios de salud, como consecuencia del poder y de la presión que estos lobbies y estas multinacionales farmacéuticas tienen y que además forman parte de, digamos, de aquel trozo de pastel que es más rentable en los sistemas sanitarios públicos. Bien, aquí podéis tener, en lo que hemos dicho, en el primer punto del impacto de la deuda, tenéis un gráfico donde se ve claramente cuál ha sido la evolución de la deuda pública y de la deuda privada. Durante el periodo previo al crisis inmobiliario, donde se llama lo que ha sido el boom inmobiliario, como veis, se produce un incremento exponencial de la deuda privada, mientras que la deuda pública, la línea azul, prácticamente se mantiene constante y es a partir del año 2007, cuando se inicia la crisis financiera, donde más o menos la deuda pública, perdón, la deuda privada tiene valores más o menos estables y a partir justo, como he dicho antes, de la aprobación del artículo 135 de la Constitución, se produce claramente un trasvase de deuda privada, que es en lo que baja en contra o versus el crecimiento de la deuda pública. Aquí podéis ver otro gráfico donde se ve cuál ha sido la evolución del gasto sanitario público y el de la deuda. Como veréis, efectivamente, como consecuencia de la modificación del artículo 135 de la Constitución, es a partir de ese momento cuando se producen los recortes más importantes en el gasto. Pero fijaros que el mantra que la estrategia neoliberal nos ha vendido es precisamente, y con el artículo 135 de la Constitución, que lo que se necesitaba era hacer los recortes para disminuir la deuda. Y como podéis ver aquí en el gráfico, nunca más lejos de la realidad, porque efectivamente los recortes en el gasto se han producido, pero la deuda pública no solamente no ha disminuido, sino que se ha incrementado sustancialmente. Bien, ahora pasamos un poco a tres diapositivas y con esto ya acabo, de cuáles han sido el impacto de las políticas privatizadoras en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Uno de los indicadores más representativos para saber qué es lo que cada nacionalidad o comunidad autónoma tiene sobre sus habitantes es el indicador que mide el gasto sanitario público respecto de por habitante. Y el último año del que se disponen datos, como veis, Madrid ocupa el penúltimo lugar en este gasto sanitario por habitante, teniendo un diferencial del orden de los 130-140 euros por habitante en relación con la media del gasto por habitante de las comunidades autónomas, como podéis ver, la raya verde, y un diferencial nada menos y nada más de 500 euros con respecto al gasto sanitario que hay en Euskadi, en concreto, para el año 2017. Pero es que si mirásemos en la serie temporal 2008-2017, nos daríamos cuenta de que Madrid, prácticamente desde el año 2008 hasta el año 2017, está entre la última o la penúltima posición en gasto sanitario por habitante. Es decir, eso demuestra un poco cuáles han sido las políticas neoliberales que en este caso han tenido un impacto fundamental en el caso de la Comunidad de Madrid. Y no os cuento si vemos el indicador de la derecha, del gráfico de la derecha, que mide el gasto sanitario público como porcentaje del PIB. Es curioso que Madrid, que es una de las comunidades autónomas que tiene mayor nivel de riqueza, medido precisamente por el Producto Interior Bruto, resulta que es la que tiene el menor gasto sanitario público respecto de ese PIB. Eso muestra un poco también cuáles han sido las políticas neoliberales que los diferentes gobiernos del Partido Popular desde el año 1995 vienen haciendo a lo largo y ancho del territorio de la Comunidad de Madrid. Otro de los indicadores es, como veis, el volumen de camas. En este caso no hemos cogido el volumen de camas totales porque si no se desvirtuaría la información. Porque, como he dicho anteriormente, el problema de la estrategia neoliberal no es que haya hecho recortes en el sistema sanitario público en general, sino que lo que se ha encargado es de hacer recortes dentro de ese sistema sanitario público lo que tiene que ver con las propias infraestructuras públicas. Es decir, con los hospitales públicos, no con aquellos hospitales, como he dicho antes, que son modelo PCI o modelo PPP o incluso con los conciertos que han llevado a cabo con las clínicas y hospitales privados. Como podéis ver aquí, de los cinco hospitales públicos más importantes de nivel 3 que hay en la Comunidad de Madrid, que son los que veis abajo, Gregorio Marañón, La Paz, Ramón y Cajal y el clínico, y el 12 de octubre, se ha producido en el periodo que hemos estudiado, 2008-2017, una disminución de cerca de 1.200 camas. Y ya para finalizar, el último, para que veáis un poco también el impacto de las políticas privatizadoras en los efectivos de los sanitarios de la Comunidad de Madrid, pues también podéis ver que en el mismo periodo contemplado se han producido del orden de unos 5.300 puestos de trabajo, digamos, amortizados por estas políticas y estrategias, digamos, neoliberales. Bueno, ya con esto, si queréis más información, en la página web nuestra de auditasanidad.org podéis ver un poco cuál ha sido la radiografía que tenemos hecha de la privatización que se ha producido en la Comunidad de Madrid y, bueno, y todos los informes y la deuda, si estáis interesados, que también tenemos una opción de menú donde se pueden ver cuál ha sido la evolución de la deuda en todas y cada una de las nacionalidades y comunidades autónomas del Estado español. Y muchas gracias por escucharme. Pues muchísimas gracias a ti, Vicente. Como tenemos participantes que han entrado un poco tarde, repito, las instrucciones técnicas más importantes, ¿vale? Y antes pasamos a chat y después pasamos a chat. Ya somos 75 participantes, esto es bastante bien, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Vuestras cámaras y micros están apagadas porque es un webinar, no es un meeting. Así, los dos espacios de interacción que tenéis son el chat, que es abajo, los tres puntos, haciendo un doble clic, se despliega la ventana. Y muy importante, también abajo la opción de pinchar el doble clic sobre preguntas y respuestas. Animaos, aquí podéis poner las preguntas para los ponentes directamente o directamente dirigido a ellos o en general. Animaos que después tenemos media hora para hablar y debatir. Y os recomiendo poner la vista hablante arriba, así veis siempre quien habla y veis mejor las caras, digamos, ¿no? Entonces, vista hablante y lo último y acabo. Antes de salir del webinar, por favor, hacéis responder a las cuatro preguntitas que tenemos sobre la evaluación a través del link que tenemos colgado en el chat. Es súper cortito y vuestra opinión nos importa mucho. Ah, sí. Dicho esto, paso ahora la palabra a Jazz McKee. Ella es activista del colectivo de la Capsalera. Jazz, ¿cuáles son las propuestas y modelos sanitarios alternativas y qué deberíamos hacer para conseguirlo? Adelante. Ahora, buenas tardes. Agradecer la invitación. Es un gusto participar de estas nuevas formas de compartir y conspirar juntas, ¿no? Desde el confinamiento. Decir muy rápido que La Cabecera es un colectivo sobre todo de profesionales de la atención primaria, pero también de otros sectores y que se puede definir de muchas formas, pero una de ellas sería un espacio que nos hemos abierto fuera de la institución para reflexionar y repensar de una forma crítica el trabajo que hacemos dentro, ¿no? Entonces, decir que lo que voy a compartir es fruto de ese pensar juntas otras formas de hacer nuestro trabajo. Entonces, os voy a compartir la presentación. A ver. Ahora, ¿debería aparecer? Sí, se ve. Sí, pero no ha empezado por la primera. Ahora está al principio. Entonces, yo voy a hablar de sistemas sanitarios en cuanto a lo que implican en este momento de modelos de sistemas sanitarios, en cuanto a lo que implican en este momento la capacidad de responder a la crisis sanitaria que tenemos entre manos, pero sobre todo, en realidad, aprovechar la oportunidad para entrar en cuestiones más de fondo sobre las lógicas de cada modelo, ¿no? Lo he planteado en cuanto a cuatro ejes que podrían ser infinitos más en función de dónde se pone el foco, pero a nivel general y a grandes rasgos me parecían como cuatro elementos bastante definitorios. Y son la financiación y provisión, entonces modelos público y privado, el enfoque y lógica organizativa, que después entraremos, la cobertura universal o excluyente, y si conceptualizamos la salud como un elemento individual o colectivo, también va a llevar a diferentes formas de trabajar. Entonces, estos ejes, es decir, que no se pueden entender independientes unos de otros, seguramente harían un esquema más parecido a este, donde intersectan y se relacionan, y dependiendo de dónde nos situamos en cada uno de los ejes, cubriríamos unos sectores de la población o no. Y decir que esto va a tener relación también con lo que he llamado las isobaras de privilegio, en el sentido en el que las poblaciones más privilegiadas va a ser más fácil que sean cubiertas por sistemas sanitarios, incluso en diferentes modelos, que personas menos privilegiadas, y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar, ¿no?, los modelos y las conceptualizaciones. Pero para facilitar un poco la explicación iremos uno por uno. Sobre financiación y provisión no voy a decir mucho, porque sobre todo de lo que ha hablado Vicente, y que yo también revisaré bien la presentación que comparta, porque tiene números como muy reveladores, ¿no? Pero decir rápidamente tres cosas más en relación al sistema catalán. Perdón, es que se me está saltando una... Ah, aquí está. Y diferenciar lo que es la financiación de la provisión, ¿no? Nosotros tenemos una financiación, como en el resto de España, que es pública a partir de impuestos, no solo los impuestos sobre la renta, entonces no solo se financia con la cotización a la Seguridad Social, sino que se financia con otro tipo de impuestos, tipo el IVA, que es relevante a la hora de pensar después cómo se asegura el acceso, ¿no?, en el sentido de que muchos dicen, ¿no?, yo pago esto con mi cotización, que no ocurre, que no tiene que tener este derecho, y realmente lo estamos financiando todas, ¿no?, a partir de los diferentes impuestos que cada una aporta sobre el territorio. Y esto es diferente de la provisión, porque mientras tenemos una financiación pública o colectiva, la provisión, sobre todo por lo que explicaba Vicente, en Madrid, en Valencia, y en concreto en Cataluña también, es mixta. Y tenemos, por un lado, que aparece en la izquierda, una empresa pública, que es el ICS, que es el Instituto Catalán de Salud, que es la empresa pública más grande de provisión de servicios sanitarios, pero después tenemos toda una amalgama, un mix de entidades, fundaciones, empresas privadas con ánimo de lucro incluso, que hacen toda la provisión que se llama concertada, que es todo lo que aparece en la parte de la derecha. Y entonces, en línea de lo que decía Vicente también, la evolución de... Déjame ver algo un momentito. La evolución de los presupuestos ha llevado a que cada vez más parte de los presupuestos estén destinados a estos conciertos público-privados, y no tanto al ICS, que en los últimos presupuestos con los que contamos, en el 2018, solo se llevaba un 25% de la partida presupuestaria. Entonces, el siguiente es el... Voy a respirar un momento. Es el eje del enfoque y la lógica organizativa, ¿no? Y con esto me refiero a si pensamos el sistema sanitario con el hospital como centro de referencia, con una lógica... Perdón, es que... Vale, con una lógica centralizada, donde se ofrece una serie de servicios preestablecidos y el trabajo se organiza compartimentalizando los problemas que uno pueda tener. Entonces, si tengo un problema de sangre, pues iré al pasillo 1. Si tengo un problema con la cabeza, iré al pasillo 2. Eso sí, con el hígado iré a la planta 4, por poner un ejemplo. Y alrededor de este hospital tendríamos todo pequeños centros con escasa presencia y conexión con el territorio y ninguna coordinación entre ellos ni con otros actores, y harían básicamente el filtro, ¿no? Entre quien se gana la derivación al hospital y quien, por contra, se vuelve a casa. Y mientras está claro que esta forma de atención a nivel hospitalario es necesaria, si una persona tiene, por ejemplo, una leucembia, pues necesita ser visitada por una hematóloga y que le ofrezcan la mejor solución posible, mientras esto es necesario, a la vez está demostrado que cuando esta es la lógica que domina la organización de un sistema sanitario, lo que vamos a tener es un modelo menos costeficiente, que significa que es más caro con iguales o incluso peores resultados en salud, que va a acentuar las desigualdades en salud, e incluso que según cómo va a aumentar la mortalidad de forma transversal. Y estos son tres elementos sobre los que hay evidencia. Entonces, por suerte, tenemos otras posibilidades, ¿no? Y es que hay lo que he llamado, siguiendo los diagramas estos de Paul Baran, que son con los que conceptualizaba el funcionamiento de las redes sociales, pero que realmente se podrían aplicar a cualquier sistema, ¿no? Lógica organizativa de sistemas. Entonces, por suerte, hay este otro modelo descentralizado en el que sigue existiendo un hospital, que vemos aquí en medio, pero también toman más protagonismo los centros con presencia y articulados con el territorio, ¿no? Esto permitiría trabajar sobre elementos que ya no son solo los diagnósticos y cada órgano por separado, sino tener una información más integrada sobre los elementos que inciden sobre la salud de las personas y adaptar a lo mejor una amplitud incluso más de acompañamiento y reorganizándonos en función de las necesidades que se identifican. Y no solo ofreciéndonos esta cartera de servicios preestablecidos que están desconectados con las necesidades. Y esto permite a la vez poner el foco sobre los determinantes, no solo ya biomédicos, ¿no? En plan, si tengo una mutación genética que me va a predisponer a determinados tumores, sino de los determinantes sociales de la salud, que son el contexto socioeconómico y político, los ejes de desigualdad y las condiciones materiales en las que se desenvuelve la vida de la gente y las comunidades. Entonces, tomando el caso otra vez de la leucemia. Si usamos este modelo, obviamente una persona con leucemia va a tener una atención por parte de una hematóloga, pero también vamos a tener un trabajo a nivel de salud pública y epidemiología estudiando cómo posiblemente la contaminación vertida por una industria química está aumentando la incidencia de la leucemia en un territorio dado. Y vamos a estar trabajando también a nivel de primaria procurando que el acceso al sistema sanitario de la persona con el diagnóstico no se vea condicionada por su situación social. Luego, en cuanto al tercer diagrama, creo que estoy como condicionada ya por años de carrera y trabajo y no me imagino un sistema sanitario completamente distribuido, pero volveremos sobre esto en el cuarto punto. En cuanto a nuestro modelo, ahora decimos que es hospitalocéntrico, que está determinado sobre todo por un modelo organizativo, el primero que veíamos en el diagrama. Cojo un poco de agua. Esto es como vemos que evoluciona el presupuesto de servicios hospitalarios en azul y servicios de atención primaria en rojo. Entonces, vemos cómo van aumentando progresivamente con un índice de referencia de 100 con los presupuestos que teníamos en 1984 y vemos cómo ambos evolucionan progresivamente, pero el hospitalario evoluciona, ¿no? Progresivamente, en el momento de la crisis, sí que se estanca, incluso se dan los recortes, se reduce un poco, pero rápidamente se estabiliza y se empieza a recuperar, ¿no? Mientras que a nivel de primaria vemos que la progresión, el aumento de los presupuestos es ligeramente siempre por debajo hasta que llegamos al 2008, que la diferencia ya es marcada y los recortes se dan de una forma mucho más acentuada, mucho más persistente y la recuperación está siendo mucho más lenta, ¿no? Estos presupuestos llegan hasta el 2015, pero ya os adelanto que la tendencia en los presupuestos de los años siguientes ha sido la misma. Entonces, esto es lo que vemos en el mismo informe de la memoria del CAT Salud del 2018 que mientras la atención especializada se lleva a un 56% del presupuesto, a nivel de primaria contábamos con un 14,9 y esto es así cuando, según diferentes organismos internacionales como la OMS, el porcentual que recomiendan que tenga la atención primaria dentro de un sistema sanitario para asegurar su equidad y justicia es del 25%. Y entonces, esto es particularmente relevante ahora, ¿no? Esto es una aplicación que ha sacado la Generalitat de Cataluña en el que vemos la incidencia de los casos confirmados de coronavirus en función del barrio. Y en este mapa lo que vamos a ver, esto es una imagen congelada que no puedo interaccionar con él, pero lo que he visto esta mañana revisándolo es que en barrios como San Gervasi o Pedralbes hay una incidencia en torno al 20 por cada 10.000 habitantes, mientras en Santa Coloma o Roquetas contamos con una incidencia de unos 70 por cada 10.000. Entonces, se está multiplicando por 3, casi por 4 la incidencia en barrios más desfavorecidos, más populares, más pobres, respecto a los más privilegiados. Esto tiene sus implicaciones, no solo en cuanto a que vemos que la incidencia está siendo sobre todo en población más precarizada, sino después incluso pensar no de qué manera esta población con menos recursos va a tener que asegurar sus condiciones materiales de vida en una situación de confinamiento y infección. Y por esto es importante, antes de ir al siguiente eje, no cierre de la primaria, porque la primaria, en un modelo más descentralizado, con más presencia sobre el territorio, tiene esa capacidad de identificar, abordar, responder de las diferentes maneras que va a tener de impactar la vida de la gente este virus. Porque no solo es que cuando entremos en distrés respiratorio tengamos una cama de UCI, es que cuando estemos en confinamiento no podamos ir a trabajar y no podamos asegurar la alimentación de nuestras familias, haya quien esté pudiendo responder a estas necesidades. Y en cuanto al tercer eje, que hablamos de cobertura, universal o no, o excluyente, me refiero por un lado a los sujetos, pero también a determinadas prácticas y servicios. Entonces, siempre el sistema sanitario ha estado obstruilizando de diferentes maneras por cómo reproducimos las ejes de desigualdad y discriminación también desde la institución sanitaria. Reproducimos, por ejemplo, racismo estructural que dificulta de forma sistemática el acceso a la población migrante, pero es que desde el Real Decreto 16-2012 esta exclusión se explicita, se hace administrativa. Y ninguno de los intentos posteriores que aquí os he puesto, los reales decretos que han surgido, y leyes que han surgido posteriores, en rojo están los que se han dado a nivel estatal y en turquesa los catalanes. Ninguno de ellos realmente han logrado enmendar esta vulneración ni han restituido en la práctica el derecho a la atención de la población excluida. En algunos casos incluso la población ha acabado con un acceso más fácil, si cabe, según qué colectivos. Esto es una imagen de una exposición que se inauguró en diciembre sobre la universalidad del sistema sanitario y hubo una campaña ese día con una protesta en la puerta por la hipocresía del Departamento de Salud que fue a la inauguración cuando un mes antes habían aprobado una instrucción racista y persecutoria para intentar identificar las personas que decían que estaban cometiendo fraude de ley administrativo intentando acceder al sistema sanitario. Por suerte, aparecía aquí abajo esta instrucción se tupó. Y decía que en este momento se acentúa en... Perdón, no. Que decía como en detalle no solo hay una exclusión en cuanto a sujetos sino también en cuanto a prácticas. Es que entendemos como universal la sanidad también cuando nos cubre como cuerpos enteros, ¿no? Y no nos permitimos excluir cosas como tus dientes o tus ojos miopes o tus pies y no lo consideramos no preveemos que esto esté cubierto por el sistema sanitario público. O por ejemplo si podemos hacer una prescripción farmacéutica pero si la persona no puede financiarse el copago farmacéutico no hay forma de asegurar el acceso a ese tratamiento, ¿no? Y en cuanto al último eje que es el de la conceptualización sobre la salud, ¿no? Si la entendemos como individual o colectiva. Y es un poco más abstracto pero es que la salud se puede pensar por un lado en clave de falta, ¿no? Es decir, entendiéndolo como ese estado individual de bienestar físico, psíquico y social que dice la OMS y entonces cada una vamos a recurrir al sistema sanitario cuando estemos enfermas, ¿no? Cuando hayamos perdido la salud y lo que vamos a poder hacer desde el sistema sanitario es restituirlo. Viene una persona enferma intentamos solucionarle su problema pero también podríamos pensar la salud en una clave de potencia y que sería el otro extremo del eje y pensarlo como algo que construimos colectivamente que depende no solo de factores individuales sino también de cómo nos relacionamos y esto es la salud comunitaria y pensándolo así en torno a la salud entonces no se le da solamente la dimensión institucional del sistema sanitario y aquí rescato el tercer diagrama porque el distribuido a ver dónde está para representar todas esas alianzas y redes informales que existen y hacen las vidas vivibles que tienen que ver con los cuidados que tiene que ver con la interdependencia humana incluso con otros organismos y entornos que nos extienden como parte de un ecosistema y pensando la salud así nos podemos imaginar un sistema sanitario pues eso público universal distribuido descentralizado que se relaciona con el afuera no con la intención de comandar y controlar los procesos de salud comunitaria que a veces vemos cómo sucede eso de yo como profesional como médica salgo de mi centro de salud para indicarle a la gente cómo tienen que vivir pero sería un salir afuera más para ponernos a disposición y un ejemplo de esta forma de entender y articular el trabajo en torno a la salud comunitaria que es muy interesante son las micro áreas en Trieste que vienen a ser pequeñas redes de servicios territoriales que funcionan en pequeñas áreas urbanas desarrollando un conocimiento situado sobre los territorios y trabajando a partir de la cercanía y en intercambio entre institución y comunidad que permite adecuar el tipo de trabajo que se hace a las necesidades existentes y ser más creativos y plásticos con los recursos que existen incluso deviniendo en el territorio un espacio de reflexividad institucional y entonces en conclusión estamos viendo ahora estos días en los medios y en las redes sociales que existe bastante consenso de esa manera que describía Jaime la semana pasada de esos nuevos sentidos comunes que se están transformando de una forma tan rápida existe bastante consenso sobre la necesidad de afianciar un sistema sanitario público y de cobertura universal y esto ya es un logro pero tenemos que seguir apretando y por unas medidas concretas inmediatas y en el medio término que pasarían por no endeudarnos con un sector privado mientras revertimos esa tendencia hacia la provisión concertada de los servicios sanitarios que pasaría por la regularización inmediata de la población inmigrante asegurando un acceso universal al sistema sanitario como ya hemos visto que es posible en Portugal no desmantelamiento de la primaria en Cataluña ya estamos viendo como más de la mitad de nuestros centros de salud se han cerrado en Catancat a la vez que se apuesta por un modelo de salud más distribuido en el territorio capaz de identificar e intervenir sobre las inequidades en salud y todo esto en conexión con los tejidos y las redes de cuidados informales de manera que podamos ponernos a disposición en cada momento a las necesidades que aparezcan con esta posibilidad también de autocrítica y reflexividad desde dentro de la institución también y por ahí va pues muchísimas gracias por esta intervención tan interesante paso ahora directamente palabra a mi compañero Alfons que nos facilita ahora una ronda de preguntas dos o tres lo que sale la idea es ahora unas 30 minutos y eso adelanta Alfons ah Ches perdón Ches si puedes dejar de compartir la perfecto ya está pues Alfons adelante vale de acuerdo pues yo tengo la difícil tarea de ordenar un poquito las preguntas que son como 11 preguntas que hemos recibido a través del panel de preguntas más las preguntas previas que habíais formulado a través del formulario de inscripción de acuerdo entonces como las preguntas que habéis pasado ahora son quizás un poco más concretas y las otras son más de desarrollo hacemos primero una ronda de preguntas concretas si os parece y luego pasamos a las que hemos recibido a través del formulario quizás son un poco más como decía de desarrollo vale entonces bueno vosotras mismas ya si Vicente las podéis ver a ver por ejemplo aquí preguntan quisiera saber si se puede brindar más información sobre cómo las empresas farmacéuticas se están aprovechando de la pandemia a partir de lo que presentó en una de las diapositivas gracias esto creo que era referente a Vicente luego algún comentario que también ha hecho Vicente sobre el crecimiento de los trastornos mentales y suicidios si podía desarrollarlo un poquito más y también porque hay menos atención de salud mental vale luego una sobre Cataluña bueno que Cataluña también tenía supongo que un nivel muy bajo de ratio de gasto por personas eso también supongo que ya lo puede contestar depende de partidos o de convertir la sanidad en un negocio o de las dos cosas o de ninguna vale otra pregunta para Vicente y con esta y una más acabamos para esta primera ronda ¿cómo se explica el gran aumento del gasto público en salud entre los años 2007 y 2009 que explicaban una de sus gráficas y una última pregunta de cómo se justifica el menor gasto en primaria y a la vez que la primaria esté asumiendo áreas de especialización ¿cómo se entiende? si os parece hacemos esta primera ronda y no sé quien quiera de los dos empezar cuando habléis si por favor podéis encender la cámara contestar sobre el tema de primaria yo creo que esta última pregunta Alfonso ¿no? ya partíamos de una situación donde la primaria está invisibilizada la medicina parece que se anuncia con grandes robots da Vinci y descubrimientos de las glipoproteínas que median en el nacimiento de tumores y el día a día como más cotidiano de ir manteniendo esta salud en clave de potencia con las comunidades ya partíamos de una situación donde estaba precarizada e invisibilizada en los medios eso en un momento de crisis de la misma manera que se acentúan las desigualdades se acentúa de esta manera bastante asimétrica de representar la forma de responder a la crisis por parte del sistema sanitario entonces lo que sale en los medios son las camas de UCI son los respiradores son las urgencias hospitalarias saturadas y de hecho lo que ha aparecido en medios en relación a primaria es nuestra tarea de filtro de dique de contención dicho tal cual como algunos títulos de la prensa sin tener en cuenta que lo que ocurre en primaria no es solo una tarea de filtro o dique de contención sino otra lógica de trabajo y forma de abordar la crisis y yo creo que en relación con eso está el hecho bueno hay un desconocimiento hay un desprestigio de esta forma de trabajar y una invisibilización y entonces se espera que cada vez asumamos más responsabilidades con menos recursos entonces sí que es cierto que en esta situación desde primaria por ejemplo se nos está pidiendo que abordemos situaciones de últimos días y situaciones paliativas a veces como sin los recursos y formación suficiente para abordarlo ¿no? como uno de los ejemplos y con este desmantelamiento por detrás que se nos viene con los cierres perfecto gracias Vicente a ver Vicente ¿puedes encender tu cámara? sí a ver espérate que es que tranquilo me he perdido un poco ahora sí perfecto ahora te vemos y te escuchamos perfecto muy bien bueno es que estaba intentando buscar para poder dar datos ¿no? pero a ver nosotros una de las líneas de auditorías ciudadanas que venimos realizando desde el año 2013 que fue la fecha en la que nos constituimos como plataforma es el tema del análisis de la contratación pública pero claro no puedo hablar en nombre de todo el Estado aunque también pero bueno nosotros nos hemos circunscrito como he dicho durante mi intervención al ámbito de la Comunidad de Madrid y nos hemos dedicado tanto a analizar los contratos digamos realizados mediante concurso de licitación es decir los que aparecen en los boletines oficiales de cada nacionalidad o comunidad autónoma en nuestro caso el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y en el BOE y también el tema de los contratos menores que bueno es un tema también larguísimo de hablar y bueno en estos informes que yo claro no puedo entrar en detalle con una intervención mínima pero que sí os invito en que si entráis en la página web nuestra de ahoritasanida.org hay una opción que se llama biblioteca y en esa opción de biblioteca hay si entráis ahí pues podéis ver que hay esto una serie de informes sobre contratos y en esos informes podéis ver el último informe que hemos hecho sobre los contratos adjudicados en el 2017 mediante concurso de licitación y ahí se ve el papel fundamental que tienen digamos toda una serie de lobbies bueno en el ámbito de la Comunidad de Madrid pero que nosotros creemos o podemos decir que se pueden extrapolar al ámbito del Estado el papel que tienen los lobbies en la contratación pública y también no solamente vamos las multinacionales farmacéuticas que entre en el ranking de las diez digamos en el ranking de las diez primeras empresas adjudicatarias de contratos mediante concurso de licitación esas diez hay nueve que son laboratorios farmacéuticos y que todos podemos tener en mente pues laboratorios como Bayer Gilead Roche Novartis etcétera y bueno pero no solamente el papel que tienen las multinacionales farmacéuticas que están todas en torno al lobby de forma industria sino que también se podría hablar del lobby de FENIN que es digamos el lobby que aglutina a todas las empresas digamos de tecnología médica pasando por Gilead Packard o por Philips etcétera etcétera o por Neutronic etcétera etcétera yo diría yo diría que exclusiva en el tema de las contrataciones públicas pero no solamente eso sino que en el caso también de la Comunidad de Madrid lo que hemos visto es que el gasto en medicamentos y subrayo el gasto en medicamentos es decir el que comprende tanto el gasto en recetas médicas cuando tú vas a un centro de salud y el médico de familia te expende la correspondiente receta sería ese el gasto en recetas médicas más el gasto luego que tienen los hospitales en productos farmacéuticos bueno pues en la Comunidad de Madrid eso supone el 22% subrayo el 22% del presupuesto de la comunidad ahora mismo en el año 2019 el presupuesto de la Comunidad de Madrid es de 8.000 millones de euros aproximadamente pues daros cuenta que el 22% o 23% es decir más de 1.700 millones de euros de los 8.000 están dedicados única y exclusivamente al gasto en farmacia y estoy hablando del gasto en farmacia no tengo en cuenta el gasto de otra serie de empresas como ya os he dicho del ámbito de la tecnología médica no sé si he sido capaz de contestar a esta a esta pregunta relacionada con el papel de las multinacionales farmacéuticas vale sí perfecto Vicente pues muchas gracias hacemos una segunda ronda vale entonces lo que he hecho es ir añadiendo las preguntas que habéis formulado en el en el panel de preguntas de la herramienta un poco con las mezcladas con las preguntas que venían previas en el formulario vale para hacerlas un poco más amplias así poder llegar como mínimo a tocar prácticamente todos los ángulos que estáis proponiendo entonces os hago dos preguntas dos preguntas abiertas un poco para desarrollar y una de ellas dice ¿cuáles serían las condiciones de posibilidad para revertir los recortes sanitarios y la privatización de la salud? que creo que no muy en relación con todo el tema que comentaste de la deuda 135 y todo lo que comentó Vicente y luego la segunda sería ¿cuáles serían las principales propuestas que como especialistas diríais que se deben tomar urgentemente para blindar la sanidad pública? Es decir ¿cuáles son aquellas medidas imprescindibles que deberían tomarse? Por ejemplo más atención domiciliaria más capacidad de ambulatorios ¿sí? Os pasamos estas dos preguntas y luego hacemos una tercera ronda otra vez quien quien prefiera empezar pues vamos a estar invitado Bueno puede estar yo a ver Sí adelante Vicente Bien bueno ¿se me ve? Sí Perfecto adelante Vale Bueno con respecto al tema de la última pregunta de las principales propuestas y medidas urgentes a ver habría que distinguir dos dos fases ¿no? En cuanto en cuanto a las medidas urgentes de cara a la crisis del coronavirus pues está claro que lo que hay es digamos una falta de personal sanitario pero claro el problema es que se hace difícil el poder digamos en un corto espacio de tiempo el poder dotar de mayores recursos en personal sanitario al sistema sanitario público ¿no? Con lo cual a mí lo que se me ofrece es que se pudiera contar con los recursos que ahora mismo hay en el sector sanitario privado ¿no? El gobierno bueno ha hecho un decreto mediante el cual ponía a disposición del Ministerio de Sanidad pues todos los recursos del sector público y privado pero yo creo que desde mi punto de vista es una opinión personal y tal vez equivocada pero yo creo que eso es letra escrita en el boletín oficial del Estado pero nada más es decir yo creo que habría que tomar medidas mucho más digamos prioritarias para el sistema sanitario público y es en este caso poner a disposición pero de manera real y efectiva los recursos del sistema sanitario privado incluso que no solamente lo digo yo sino sino que se ha dicho ya en bastantes foros que es el solicitar la nacionalización y su rayo nacionalización del sector sanitario privado esto sería una medida inmediata luego hay otro problema que es también lo que hemos visto que es la falta de escasez de no solamente de recursos sanitarios sino de medios y claro el tema de los medios también aquí entra un factor yo creo que también es que habría que debatir no hay tiempo en este caso pero es el tema famoso de la globalización y el famoso tema de la deslocalización es decir los procesos de globalización y deslocalización han llevado a digamos a instalar la mayor parte de las industrias en países donde por razones de coste de coste de la fuerza de trabajo estos son menores como es el caso de China o el caso de Vietnam o el caso de Bangladesh dependiendo de qué tipo de actividad económica estemos contemplando o el caso de India en el que se han localizado en estos países la mayor parte de la producción que ocurre que esto genera falta genera una dependencia total y absoluta de estos países a la hora de que se puedan digamos esto necesitar recursos como los que ahora se han planteado como son los respiradores las mascarillas que tenemos que estar esperando a que China nos las mande o a los kits famosos de los test para ver si se tiene el coronavirus o no pero bueno estos serían temas que también habría que debatir pero yo creo que tendríamos que plantearnos en el post en la post crisis del coronavirus pues claro hay que plantearse toda una serie de estrategias que tienen que ver con política industrial con política sanitaria con política fiscal etcétera etcétera pero aparte de estas medidas yo creo que también de cara a que el sistema sanitario público fuese realmente público yo creo que habría que contemplar medidas a medio y a largo plazo entendiendo no medio el de los próximos seis meses sino entendiendo por medio pues en el plazo de un año y es que este gobierno actual tuviera la voluntad política y subrayo la voluntad política de derogar un decreto que a nosotros como grupo de auditoría ciudadana de la vida de enseñanza nos parece fundamental que es el decreto de la ley 15 barra 97 que mediante esta ley que se aprobó en el gobierno de ACNAR pero que se aprobó con la quiescencia también del partido socialista europeo español de en aquel caso convergencia y unión es decir de la mayor parte de los partidos nacionalistas de derechas y el partido popular y el PSOE con la única digamos creo recordar oposición del bloque nacionalista galego y de Izquierda Unida en aquel momento pues de derogar la ley 15 barra 97 esta ley lo que permite es la entrada del sector sanitario privado en el sistema sanitario público mientras que esta ley exista no va a ser factible ni posible que el sistema sanitario público sea autónomo completamente y que estas estas cuestiones que hemos planteado del papel que tiene el sector sanitario privado dentro del propio sistema sanitario público puedan de alguna manera eliminarse en el futuro y la otra cuestión también fundamental que nosotros también lo venimos reclamando es el tema del blindaje de los servicios sociales básicos es decir o bien a través de una nueva constitución o en la nueva constitución perdón o en la constitución existente que se establezcan una serie de mecanismo de tal manera que tanto la sanidad como los servicios de vivienda residencias etcétera estén blindadas con lo cual evitarían también estas posibilidades que acabamos de comentar eso sería así a grosso modo las principales propuestas para hacer o a corto o a medio o a largo plazo y en cuanto al tema de los recortes sanitarios pues es evidente que como hemos dicho antes en la intervención los recortes vienen dados por una estrategia neoliberal con lo cual lo primero que habría que poner en cuestión es que las políticas neoliberales en este estado español pues que no se llevarán a cabo pero como eso entra dentro de en el corto plazo en el terreno de la utopía pues digamos que en el corto plazo yo creo que lo que habría que plantearse sería en primer lugar digamos el tema de la deuda el tema de la deuda que es un elemento esencial y a través de eso sería la derogación del artículo de tal y como está ahora mismo redactado el artículo 135 de la constitución para que no tengamos la espada de Damocles de que siempre nos puedan exigir desde la Unión Europea y desde el propio estado español el gobierno de que siempre va a ser prioritario el pago de la deuda por encima de cualquier otra de cualquier otro gasto social incluido el gasto en sanidad por una parte y por otra que no es un tema que se ha hablado también en la intervención a lo largo de la intervención que es el tema de la deuda legítima es decir nosotros dentro de la deuda estamos intentando identificar la deuda en sanidad que hemos identificado ya bastante al menos conceptualmente de esa deuda de qué parte de esa deuda pública se puede considerar como deuda en sanidad y nos falta una tercera fase que sería qué parte de esa deuda en sanidad se podría identificar como deuda ilegítima para qué para nosotros desde nuestro planteamiento como plataforma auditoría ciudadana de la deuda en sanidad sería para que no se pague es decir no acabamos de entender por ejemplo de que las derivaciones de pacientes según un informe de la cámara de cuentas de madrid organismo nada sospechoso para una misma patología resulta que si se deriva a ese paciente con esa patología una clínica privada supone un sobrecoste entre 6 y 7 veces más que si esa misma patología se hubiera tratado en un hospital público esto para nosotros es una este sobrecoste para nosotros es una clara deuda ilegítima pero también podríamos hablar por ejemplo del tema farmacéutico porque en el corto plazo no se incrementa el uso y la compra de medicamentos genéricos versus la compra de medicamentos de marca que corresponden a las multinacionales farmacéuticas digo en el corto plazo y en el medio y largo plazo porque no se establece una política industrial en el que se realice una industria farmacéutica nacional propia al menos que fabrique aquellos medicamentos que sean los de mayor consumo por parte de por parte de la población esto sería también importante y claro lo que es evidente para el tema también de incrementar los recursos del sistema sanitario público obviamente eso pasa también porque el gobierno actual que tenga también la voluntad política de realizar una reforma fiscal digamos en la cual esa política fiscal sea progresiva y que de alguna manera tengamos el famoso mantra tan cacareado por parte de las opciones de izquierda de que pague más el que más tiene pero que eso se lleve a la práctica real no sé si he sido capaz de dar también las tres pinceladas de qué pasaría con el tema de cómo revertir los recortes sí gracias Vicente luego hay una segunda parte toda dirigida a ti porque te han hecho un montón de preguntas sobre el concepto de sanidad colectiva y comunitaria también si quieres añadir alguna cosa o hago la estás con el micro apagado pues creo que dejamos aquí la parte de las propuestas concretas porque creo que Vicente ha sido muy muy completo añadiría solo que el COVID no sean las siglas del nuevo plan estratégico de enriquecimiento de la sanidad privada perfecto pues si te parece formulo la la otra parte de la pregunta que es muy en relación a lo que a tu presentación que ha generado bastantes preguntas también y bastantes comentarios a ver la primera pregunta dice ¿podría una salud o una medicina comunitaria humana y social convertirse en un punto clave en el futuro? ¿Esta podría articularse y contar con una economía social y solidaria? Después si podrías desarrollar un poquito más ese concepto de sanidad colectiva y comunitaria y si ese enfoque de sanidad o de salud comunitaria se podría conectar también con el modelo laboral y comentaba un compañero porque el trabajo también nos mata ¿no? Entonces ¿cómo conectar esa idea? Bueno de hecho el aspecto laboral es uno de las grandes determinantes sociales de la salud ¿no? El tema de salud comunitaria y la posibilidad y la posibilidad de que tenga más protagonismo en cuanto a cómo trabajamos en torno a la salud tanto desde el espacio ¿no? asociativo ¿no? economía social y solidaria como desde dentro de la institución sanitaria yo creo que tiene como varios temas de fondo que dificultan su desarrollo ¿no? y una es mismamente cómo entendemos o cómo producimos los saberes dentro del campo de la salud ¿no? Estamos como atravesadas por un paradigma determinista positivista ¿no? de causa-efecto de estudiar la salud en una clave individual y aislando ¿no? las causas de efectos de todo el entorno en el que se dan y que a su vez las determina ¿no? Y esto está en parte también determinado por cómo se piensa la investigación dentro y desde dónde se piensa la investigación dentro de la salud ¿no? Tenemos un plan de investigación público pues bastante parco y desde la industria farmacéutica lo que se prioriza lógicamente en una clave mercantil es investigar la salud en clave de lo que se puedan beneficiar ¿no? Entonces siempre están investigando y produciendo saberes en clave de pues medicalización de los procesos vitales y intervención individual sobre los procesos de salud y enfermedad Entonces para empezar tenemos que generar para que esto tenga más protagonismo sobre cómo abordamos y trabajamos y pensamos la salud en tanto fuera como dentro de la institución sino pensar espacios ¿no? de pensamiento y de reflexión y de investigación en torno a eso y yo creo que seguramente para eso desde la medicina lo que tenemos que hacer es ser un poco promiscuos y salirnos de nuestra propia disciplina acercarnos también más a la sociología a la antropología a otros espacios incluso de investigación militante que nos pueden aportar mucho en cuanto a entender de qué manera ¿no? nuestro trabajo puede estar más influenciado o tender más hacia esas esa idea más de de salud comunitaria y en clave de potencia ¿no? Después la segunda pregunta bueno creo que un poco se relacionan una con otra ¿no? porque era concretamente cómo se podía relacionar con economía social y solidaria yo creo que eso es un poco la diapositiva esta del diagrama distribuido del tejido social y asociativo en relación con el sistema sanitario pero no como una relación de comando y control sino una relación de ponerse a disposición de ¿no? Vale perfecta pues muchas gracias y bueno ya para cerrar vamos un poquito se nos pasa un poco de tiempo pero como hay bastante interés y también se han formulado muchas preguntas quizás querríamos cerrar con una había aquí una reflexión al final que creo que nos conecta con algo que hemos hecho que hemos ido diciendo en los otros webinars también que es un poco que como durante este periodo de crisis mantenemos nuestra perspectiva crítica sin que se nos acuse de ser como pues no sé generar insumisión social y la persona que lo planteaba lo ponía en estos términos yo creo que esto nos puede conectar con otros movimientos yo pienso en movimiento pues ambiental o climático el movimiento feminista que sigue con sus reivindicaciones críticas en este momento tan importante y sobre todo cuando salgamos de este confinamiento cuando nos podamos encontrar en las calles entonces si tenemos muy poquito tiempo pero si podríais dar como algunas claves o algunas ideas o lo que os pase por la cabeza sobre cómo podemos ir tejiendo y construyendo esas alianzas en este momento tan polar en este momento de sufrimiento por muchas pero también de que se abren oportunidades Yo creo que si sigo con el metro encendido yo creo que un ejemplo como muy audaz e inteligente sobre esto ha sido el uso de la famosa curva por parte de las plataformas que están promoviendo la huelga de alquileres donde usan la misma lógica que representa esta curva con el pico grande representando lo que sería la huelga de alquiler el pico suavizado lo que sería personas digamos no organizadas que no pueden pagar el alquiler y el lindar este tope vertical la capacidad del Estado de castigar o de aplicar políticas punitivas a las personas que no estén pagando el alquiler me parecía como una forma muy rápida y lista de pensar de qué manera nos podemos aliar en este momento incluso desde domicilios en causas comunes incluso aunque no nos estén afectando de forma directa no sé si habéis visto la gráfica si ponéis huelga de alquiler la curva saldrá Vicente gracias yo creo desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la plataforma que lo hemos debatido yo creo que es el momento la coyuntura histórica para tratar de que se generen el mayor número posible de alianzas desde la base como tú bien decías Alfons sería el momento de unir fuerzas por parte de porque en definitiva la cuestión de cualquier crisis la cuestión clave es al final en cualquier crisis quien paga la crisis eso es la cuestión y el problema es que en la crisis del 2008 lo que ha quedado claro es que lo pagaron pues lo que se llama lo del 99% y los que se vieron beneficiaron beneficiados fueron el famoso 1% entonces la salida de esta crisis estamos en lo mismo es decir ¿quién va a pagar la crisis? y entonces para que no la paguen los de siempre o los que la han pagado la mayor parte de las crisis económicas no solamente económicas sino económicas ambientales sociales de género etcétera es tratar de generar alianzas que interrelacionen tanto al movimiento ecologista por la crisis brutal climática que tenemos y medioambiental como con el movimiento feminista y el resto de colectivos que están en defensa de aquellos beneficios sociales básicos de la ciudadanía pero en paralelo a eso yo creo que además una experiencia digamos en este sentido que aunque se ha generado recientemente y está todavía pues como muy como muy débil pero es por ejemplo lo del plan de choque social que ha tratado de aunar toda una serie de colectivos que han tratado de dar alternativas a cada una de las problemáticas que en las que se han visto envueltos la mayor parte de la ciudadanía como consecuencia de la crisis económica que ya teníamos antes y que la crisis del coronavirus lo único que ha sido ha sido en especie como de catalizador para digamos incrementar esa crisis pero la crisis económica y medioambiental etcétera ya existía entonces yo creo que eso es importante y el segundo factor yo creo fundamental que es el tema del empoderamiento de la ciudadanía es decir aprovechando de que ahora con el tema del confinamiento del estado este de sitio en el que nos tienen sometidos yo creo que también sería importante el aprovechar supongo que esa reflexión que todo el mundo está haciendo en sus propias casas de ver todo lo que está pasando y cuáles podrían ser las posibles causas y yo creo que ahí hay un papel fundamental por parte de los colectivos que estamos en defensa de diferentes en diferentes ámbitos para tratar de hacer mucha pedagogía para que la gente digamos se empodere progresivamente porque es fundamental el empoderamiento no podemos hablar del no pago de la deuda si por otra parte no hay una parte importante de la población socialmente que de alguna manera entienda que es la deuda y entienda de que no se debe de pagar la deuda legítima en ese sentido es muy importante el papel pedagógico de cada uno de los colectivos que estamos en defensa de los diferentes servicios sociales básicos y del feminismo etcétera pues también por mi parte muchísimas gracias a vosotras a Chas y Vicente pero también a todas vosotras que habéis participado hoy esperamos que os haya servido para entender mejor el contexto político y para tejer redes en realidad lo que acabamos de hablar y para pensar estrategias para afrontar esta crisis de manera justa y duras juntas a corto pero especialmente a largo plazo os esperamos el próximo martes en el próximo webinar y también esto es un apunte si os gusta el trabajo que hacemos y si queréis apoyar nuestras actividades de análisis crítico e insistencia política que hacemos siempre podéis haceros socios del UDG es súper fácil en realidad solo tenéis que entrar en nuestra página web pinchar sobre el botón donaciones o acepte socio y libremente podéis apuntar aquí contactar con nosotros y nos podemos en contacto con vosotros y con esas palabras ya acabo para hoy muchísimas gracias otra vez y que tengáis una muy buena semana mucha fuerza y muchos ánimos a todas muchas gracias muchas gracias a vosotros gracias gracias Gracias.